Lo que he expresado, ya lo expresé muy claramente, no tengo ningún conocimiento de familiares míos que trabajen o que tengan algún contacto con la Universidad Autónoma del Caribe. Conocimiento de familiares que cercanos a mí, gente cercana, digamos, a mi día a día, no tengo ningún conocimiento. Como también lo expresé, si hay primos, cuartos, quintos y demás, pues eso es algo que no conozco, pero hoy no tengo ningún conocimiento. Expresé en algún momento el caso de una de mis hermanas que editó una charla en la universidad hace más o menos un año y medio, producto precisamente de un libro que ella escribió, ella en efecto dictó una charla en la sala por la cual le pagaron a ella la Universidad Autónoma y eso claramente lo dejé mencionado en los medios de comunicación. Y amiguita, en el caso de los miembros de la sala general que salieron, Pantoja y Sierra, ¿esto estaría relacionado con la irregularidad de la universidad? No, ellos son personas que han venido renunciando y yo creo que es muy importante que ustedes conozcan que nosotros seguimos trabajando fuertemente en mejorar la gobernabilidad de la universidad, pero que de todas maneras hoy todo el tema de directivos o de miembros de la sala general que estén saliendo es, básicamente ha sido por una decisión de ellos que ellos están renunciando a esta función que ejerce la universidad. ¿Y las altas estas adulteradas que se hablan, que hubo denuncias, ustedes le dieron paso a esto a la fiscalía? Todo eso es producto de una investigación que está en curso. ¿Cómo va el proceso de recuperación de la universidad? Ahí estamos, la tarea más importante, como ustedes saben, en el tema financiero. Nosotros, después de que constituimos la fiducia y de que estamos en los institutos de salvamento, hemos venido ya haciendo algunos pagos, la universidad ha venido haciendo algunos pagos con el acompañamiento del Ministerio de Educación. Logramos pagarle a profesores de planta lo que se les hablaba del año pasado y con una última entrada de recursos logramos pagar un mes de los catedráticos de la universidad. Estamos en la tarea de hacer una recuperación muy importante, tenemos un plan que va de aquí a diciembre en el que esperamos recoger los flujos de recursos necesarios para ponernos al día. Esa es la tarea en la que estamos concentrados. Pero, por supuesto, también hay unos temas que van más allá. Toda la revisión del tema administrativo en la universidad, cómo está funcionando, todo el tema académico también es producto de revisión de trabajo fuerte en la universidad. Estamos revisando los activos de la universidad porque esto puede también tener algún flujo de recursos, sobre todo los activos que no están asociados a la operación académica, que esto también queda muy claro. Y algo muy importante, todo el tema de gobernabilidad. Tenemos que hacer una reforma estatutaria muy pronto para que la universidad funcione con las mejores prácticas de gobierno académico de un instituto. ¿Cómo se garantiza la transparencia en las elecciones que vienen precisamente? Pues, obviamente, vuelvo a insistir, que la autonomía universitaria siempre tiene que primar para que está el Ministerio de Educación observando y vigilando desde todas estas funciones cómo debe funcionar.